Uno por uno los policías desentierran los cuerpos. En total hay 18 en una fosa común cerca de la famosa ciudad de Acapulco. Las víctimas eran simples turistas mexicanos. El balance de la guerra entre los cárteles superó los 7.000 muertos desde principio de año. Y desde hace varias semanas es una hecatombe. En Ciudad Juárez, 14 jóvenes fueron asesinados en una fiesta. Dos días después, 15 personas fueron ejecutadas en un centro de desintoxicación en Tijuana, también cerca de la frontera con Estados Unidos. En el oeste del país, un tiroteo dejó 15 muertos en un lavadero de autos. Hace cuatro años, el presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra los cárteles, reforzando la seguridad con 50.000 militares. Pero los mexicanos sienten que la violencia no hace más que agravarse. O sea, nos quieren plantear un problema que apenas es con ese gobierno, y no ese problema ya es desde tiempo atrás. No lo veré yo, pero espero que en un futuro esto termine, porque todo tiene un fin. Pero los expertos de Naciones Unidas son pesimistas. Lo que parece estar sucediendo en México es que esos actores no estatales, hoy abocados a la violencia, en luchas contra autoridades, contra población civil, pero sobre todo en luchas contra ellos. Esos actores están abocados a una lucha de poder y de control que todos los expertos nos señalan van a mantener durante un buen tiempo muy altos los índices de violencia hasta que no haya un grupo dominante. El presidente mexicano prometió mantener las medidas. Una decisión arriesgada a dos años de la elección presidencial porque la oposición podría utilizar la inseguridad como arma de campaña, pero nada certifica que un cambio de política sea más eficaz. Nadie tiene ni ha dicho una estrategia alternativa a la que está empleando el presidente Calderón. O sea, ninguna fuerza política en México ha dicho que esta es una opción. A largo plazo la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado podría contribuir a contener la violencia. Una solución que, a corto plazo, no parece lograr detener las masacres.